muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch a otra apertura de cajas de botín tengo mucho hype he visto dos o tres he visto dos o tres skin y brutal este año vienen también el evento con tres semanas y cada semana van a regalar diferentes cosas vale y vuelve bueno el evento siempre ha sido el mismo no ha cambiado nada pero ya tenemos compradas las cajas 51 cajas brutal la de ana brutal también la de ana brutal primero vamos a ver vamos a ver galerías vamos a ver las novedades vamos a reaccionar un poco vamos a ver qué hay por ahí bueno antes que nada me gustaría decir varias cosas estos vídeos siempre suelen tener bastante repercusión así que primero todo el mundo dándole a like segundo os voy a explicar por qué segundo todo el mundo suscrito tercero todo el mundo compartiendo porque si llegamos a 200 like en este vídeo vamos a sortear 25 cajas de botín entre todos aquellos que dejéis un comentario en el vídeo así que nada vamos a empezar a reaccionar vamos a empezar a abrir y vamos a ver qué es lo que tenemos más ganas y qué es lo que no vale batiste vampiro que está se desbloquea en la segunda semana este se desbloquea ya ya tiene que estar operativo vale este es brutal este me ha encantado también de de lucio muy bueno es que son todas legendarias tío son todas legendarias este año brutal faraona esta esta sabíamos que iban a meter una de ashe y buf a lo golen brutal guapísima tío también me imaginaba que iban a meter una de orisha y la han metido muy guapa también el escudo también y el bongo va flipante esta de tracer no lo utilizo mucho pero se viene vídeo con tracer seguro tío muy muy guapa muy muy guapa brutal escorpión que os digo tío yo voy a me que rara no se puede jugar apenas pero pero brutal con la coleta tío brutal chaval flipa y cazaros de demonios que se desbloquea como parte de los obsequios de la tercera semana vale que está en la de las blizzcon del año pasado el gesto que es pero ojo falta una skin o es la skin de otros años me parece que me falta una skin vale calabaza de fara calabaza de reinar que buena y oh joder calabaza de sigma que buena tío no llores muy buena no te permito que mueras no te permito que mueras tío tiritas que susto que bueno deja que te embruje la ignorancia es aterruda vale demasiado duro para ti oh que buena esta tío demasiado duro para ti ha metido mucho ha metido muchas cositas eh no creas todo lo que es cuidado con la barba cuidado con la barba en tus sueños mírate en el espejo vale ya ha metido graffiti nuevo de momia vale perfecto de bruja este típico de truco trato con la bolsita oh este también cuando pequeño va tips vale este graffiti se desbloquea en la segunda semana muy guapo eh muy guapo y este se desbloquea en la primera semana brutal también tío brutal guau que guapo chaval y este el de orisha vale truco trato este es el de la tercera semana fofatuo y escorpión bum va por dios y jugada destacada oh sale por detrás como bum que bueno tío y esta si la había visto esta si la había visto buah vestido de halloween brutal o bueno vamos a dejarnos de rollo vamos a dejarnos de rollo señor jeff pff te invoco vale muchas voces ya tengo el graffiti ya tengo la momia equipamos guau graffiti del tirón me ha tocado el graffiti del tirón me ha tocado el graffiti este guapo de lucio del tirón esto equipado venga vamos a buscar la legendaria vamos a buscar la legendaria primera legendaria oh del año pasado tío vale del año pasado uy me ha tocado este la posee victoria con las clavazas perfecto van saliendo cositas van saliendo cositas todavía quedan 49 otra legendaria ah pues no la tenía pensaba que la tenía no el año pasado no hice apertura y vamos a equiparla por ahora hasta que consigamos la nueva vamos a seguir este es el gesto andando oh equipar ya tío equipar ya joder que bueno loco vale por ahora nada vale pero hay que pensar que hemos abierto que acabamos de empezar que guapo este también esta es la de Ashi ¿no? si muy guapa muy guapa debería de haber puesto la de Ashi en verdad ya que yo no soy mucho de Ana vale guapísimo este también en graffiti esto este armas preparadas armas preparadas nada seguimos vamos a seguir buscando skin que es lo que nos interesa vale mucho graffiti vamos a equiparlo en plan vamos a hacer vamos a ir metiéndonos un poco en en Halloween oh llore que bueno seguimos joder la apertura está siendo por ahora este ¿cuál es? demonio de Orisha uff que guapa joder y esta de Ana vamos a equiparla por esta por supuesto vamos a seguir vamos a ir centrándonos ya en las skins vale vamos a darle un poquito de caña oh dios es que este es muy guapo es que todo guapísimo loco seguimos venga va tengo el gesto también de de Reinhardt oh tío es que esto también le apoya el icono de jugador tío oh 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 que guapo todo tío vale ya me han salido cositas repetidas vale venga vamos a la skin ya vale ya me van saliendo cosas repetidas muy mal parece que al final no ha salido de D.Va vale ni de Mei tanto que se estaba hablando ni de Genji ojo legendaria vale tío eh what the fuck tío por qué me está tocando esta tío por qué me está tocando esta shit me están tocando de otros años tío por qué loco por qué tío hostia vaya apertura más chunga llevamos 15 y no nos ha tocado una mierda guapa de este año vamos legendaria joder chaval vaya testiño vaya fake por ahora vale la de Hanzo que yo pensaba que ya la tenía que parece que no la tenía es que no tengo de otros no tengo de otros eventos de otros años what the fuck joder llevamos 20 aperturas y por ahora cero vale seguimos 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 que lo primero es lo primero vale todo repetido por favor que me salga algunas putas legendarias vale no nos está saliendo una mierda en estas aperturas tío vaya vaya fracaso de apertura chaval las compro las voy a comprar me da igual la que más me guste como no me haya salido las voy a comprar ahora tío vaya putada loco a ver vamos a parar vamos a parar un momento vamos a parar vamos a parar vamos a tranquilizarnos vamos a esperar un momentito y vamos a seguir está siendo ahora mismo la apertura yo creo que está siendo ahora mismo la apertura más ridícula que he hecho hasta la historia totalmente puede ser vale vale primero legendaria vale no me interesa tío puede que esté siendo la apertura más fake de la historia que no tengo palabras me estoy quedando me estoy quedando anonadado me estoy quedando vamos me estoy quedando ahora mismo anonadado vamos pero esta de cuando es esta no es de este año ¿no? quizá no lo hemos visto que era de este año ¿verdad? tiene que ser de otros años otra legendaria vamos por favor hombre menos mal joder no es la que más ganas tenía pero bueno ya por fin ya por fin nos están saliendo una puta skin tracer se viene vídeo con tracer vale todavía nos quedan 14 ¿eh? what the fuck ni una puta legendaria tío ¿qué está pasando? madre mía está siendo fatal ¿eh? está siendo pésimo está siendo pésimo chaval vamos me quedan nueve cajas loco nueve ca y me toca legendaria pero me toca dinero tío vamos otra legendaria pero tío ¿por qué me están tocando estas mierdas loco? seis putas cajas y solo me ha tocado una de este año quedan cinco joder loco vamos y me toca la de jamón del año pasado me están tocando todas las del puto año pasado tío hostia chaval no sé si reírme o llorar compañeros hostia vaya apertura más fake gente gente si en lo que va de evento no me sale si en lo que va de evento no me salen dos legendarias más antes de acabar el evento vuelvo a abrir otras 25 otras 50 tomar por culo galería de héroes novedades solo me ha tocado una tío solo me ha tocado una puta skin tío what the fuck loco vaya tela tío voy a comprar ya la de h del tirón tío la equipamos porque se viene vídeo y esta vale 750 la voy a desbloquear también del tirón yo creo que es una de las que más me gusta del evento y la equipamos del tirón y nada gente todo lo demás ha salido todo todo lo demás ha salido todo pero no ha salido no ha salido ha salido todo tío bueno menos estas dos ya os digo si no y la jugada destacada ah esta sí ha salido pero no ha salido esta que las voy a desbloquear también y la voy a equipar y nada gente ya os digo si no me salen si no me salen las tres skins legendarias estas que me quedan voy a hacer otra apertura por lo menos de 25 bueno lo he dicho gente si llegamos a 200 likes entre todos aquellos que dejéis un comentario en el vídeo si estáis todos suscritos y si le habéis dado like y habéis compartido para que esto llegue a 2000 millones de personas hacemos un sorteito de 25 cajas en cuanto lleguemos a 200 likes espero que os haya gustado el vídeo aunque haya sido una mierda de apertura porque ha sido una apertura más troll de toda la historia de la humanidad de Overwatch y joder ahora mismo tengo ganas de matar a alguien de matar a Jeff Kaplan de destruir todo y nada gente se viene se viene gameplay con la Nintendo Switch vale muchísimas gracias a todos gracias por apoyar el canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 Gracias por ver el video.